¡Saludos amiguitos míos! ¿Qué tal? Estamos aquí en una partida con Timo, Timín, jaja, Rebeflash... Estamos aquí con Timo, chavales, ¿por qué? En la jungla, tío. No sé, me apete... Tristemente he de decir que me apetecía, ¿vale? Podéis matarme y atentar contra mi vida ahora mismo. Pero me apetecía jugar Timo. Como el síndico, Randle, Seth, Graves, Brown y Raven. Y nosotros tenemos Timo en la jungla, Graves, Fisk, Twisted Fate y no sé quién más. Voy a ir moviendo esto. Tío, tengo el sonido bugueado, o no sé si se lo tengo yo y vosotros lo oís bien. Pero como que oigo unos efectos y otros no. Da igual, que todo es muy raro. Llevo mucha velocidad de ataque en runas. Como apreciaréis, algunos de vosotros. Y la verdad es que poco más. ¡Ay, Dios mío! Va a ser un poco triste verme junglear con esto, en general. Así que... Yo os propongo que me idéis para otro lado mientras lo hago. Que es lo mejor. He de decir que hay un buen par de Timo's main jungla, aunque no me creáis. Podéis ver OPGG. Digo OPGG, podéis ver Champions.gg. Hasta el tipo de páginas para ver tops y mierdas. ¿Qué cojones? ¡Oh my god! Y bueno, el resumen es que Timo puede ir a la jungla. Y más bien, es un jungla aceptable. Puedes junglear de manera aceptable. Puedes invadir de manera aceptable. Y te puedes echar unos jajas de maneras muy aceptables. Y lo digo completamente en serio. El problema es el early. Puede que no ganquee de putísima madre. Pero con el veneno y tal, por lo menos haces daño. Y la W te vale como herramienta de lanqueo. Así que, de lo malo malo podría ser peor. Hay junglas de mierda que se juegan más. Mira, ha ido a guardear. Pero nadie espera a Timo. A por él. ¡Timo jungla! Y ya está. Vida rota. Maldecido por el resto de tu vida. Timo jungla te ha matado. Estás en la mierda. Y está guardeado ahí. Así que, me queda nada para el... Para el objeto de la jungla. Me voy a hacer esto de aquí en medio y me piro más. Bueno, la build que me ha de ser el... Vamos a hacernos una build tirando autoataques. No me gusta mucho el Timo AP, la verdad. Aunque los Timos jungla main los llevan AP. Los llevan AP. O por lo menos hacen el objeto de jungla AP. Y luego ya ven el resto. Así que, lo que vamos a hacer va a ser hacernos el objeto este nuevo. La navaja de sangre. Que velocidad de ataque y daño porcentaje. De segundas me voy a hacer la Julia de Ginso. O también el Runal. Ya veremos. Una de los dos. Y vamos a tirar con esa mierda. El smite rojo, obviamente. Porque es que yo barra polla. Soy Timo. Y poquita cosa más. Chavales. Graves contra Graves. ¿Quién gana? Graves. De nada. ¿A que no os lo esperabais? Bueno, mira Flash. Ha tirado el brown Flash a la zona del Graves y le ha tirado la E. Vamos, que no ha tenido puto sentido. Pero mira. Ha estado chulo. Como curiosidad os voy a... Si os fijáis el Fist tiene menos farmeo que el Trundle. Pero bueno. Habiéndolo matado dos veces. Así que de puta madre la top laner. Y... Poquita cosa. Estoy con amigos. Pero los he dejado muteados por ahí. He dicho. Oíros a tomar por culo mientras yo grabo mis mierdas. Ahora que puedo grabar. Y poquito más. Coño. Ah, cular. Cuando tu vida es tan triste que pierdes contra Teemo. Our life is sad. To, 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 To. Bueno pues. Así es como se juega Teemo, chavales. Metes autoataques. Y luego autoataques. Y luego más autoataques. Va 3-0 el Fist. Abajo quien ha pasado. No sé qué mierda ha pasado. Y yo me he llevado el Graves. Y ahora pues a gankear al señor Mira, ha gastado el W Hola, 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 hola Nadie espera, Timo Esta vida es una mierda Es como, no sé Espero, estoy deseando Que me llamen tricharder, tío Buah, tío, eres un puto tricharder de mierda Estás jugando, Timo Es como, ah, Lolo, tu vida es una mierda Es que nadie se lo espera, es como, wow, mira Tienen Timo jungla, wow, hemos ganado Y es como, Kanekro loves you Bueno, y lo que pasa es que Como la gente no se lo espera, pues Otra ampolla Luego todo es culpa de Kanekro, tío Ahora tengo setas ¿De qué valen? De nada, porque voy a ver Son decorativas Mola, son, valen, merece la pena Combinan bien con el ambiente de la grieta Hacen Tu, 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 tu Buah, 51 de daño Es que mete una puta mierda con las setas, tío Pero bueno Está muy jajas A ver si gankeo otra vez Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ciegos de mierda Ah, ciegos no, que está tocado Stun Timo Autoataque Lo mato Oh, no Flipa, tío No Meto autoataques Muy rápido Con mucho furor Y destreza Otro más No, otro más Hijo de puta Me muero No tengo vida Date la vuelta Date la vuelta Autoataque Oh, no Bueno, es lo que había Mira, me he llevado tres kills Y no tenía rango para meter el último autoataque al 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 set Pero bueno, mira Disbronze Pero bueno Hemos acabado el objeto de jungla Y eso está de puta madre Porque ahora mete daño de porcentaje Porque ha autoataque Así que Y la velocidad de ataque Entre todo el combo Pues me viene Me viene muy bien Me viene muy muy bien De subirle el volumen un poco al lol Yo lo digo bien Pero no sé vosotros Así que Aún no soy la metralleta que quiero ser Pero cuando lo sea Lo sé Va a salir el red del Del trándel Digo, del trándel Del grapes En nada Me hago esto y voy a por él Uso las setas para esto Porque es que no voy a usarlas para nada Como voy medio AD Es que como importa una mierda Entonces Vente para acá mi puta Vente con papi Zorro mal nacida No me ha visto No me ha visto Pero yo sí Que no me han visto Que no me han visto No me han visto Se han ido Lol Es que como la gente Ahora no sabe Lo de que Taz es invisible práctica Oh, hostia Me han visto como un guarda Me va a venir el set Bueno Que Taz es invisible Dentro del arbusto Pues viene de puta madre Por estas cosas Pero mira La vida es un jajas De acontecimientos ¿Cuánto me queda, tío? Estaba pensando En hacerme la Ray Glade Primero Digo, la La Rage Blade La Ginso Pero me da que me voy a hacer Mejor la Ay Tengo que tanquearlo Que si no Se resetea La Ray Glade No, tío ¿Cómo se llama este objeto? El El Este, coño El huracán Así que me voy a hacer El huracán primero Luego ya veremos Buena seta Que he puesto ahí en medio Por cierto Que estoy notando El elo que El elo que estoy escupiendo Por la boca Y poco más Están tres en medio Voy a colocar un par de setas Por aquí Esto es Villatrol Toma Villatrol A tu puta casa Está el otro ahí Me ha venido el set Digo, me va a venir el set Por el lado El tío ha perdido TP Y ha tragado polla Tiene 17 creeps Y va a 06 Es que le he roto la línea Con el otro Report trundle Please force fit and troll Lol Es que es un troll literal No me pegues No me pegues Me va a tirar la Q Bueno, le esquiva una Q Está bien Voy a poner el setas por aquí Porque me da Que el set me va a divear O por lo menos Lo va a intentar Y si me intenta divear Me muero Hijo de puta Me ha robado la kill Manicón Pero bueno Mira Nice Voy bastante bien Quizás si me hago La Gunblade Digo, la Gunblade Coño No se llama Gunblade Esta cosa Se llama La llamo Guinsoo Bueno, el Ragblade Se llama realmente Pero bueno Me hago la Guinsoo Lo bueno de la Guinsoo Es que metes el daño De la E dos veces Por autoataque Por lo cual El DPS que tienes Es muchísimo Esto y esto Tirando Tendría que intentar Hacerme el dragón Tendría que ir con mi equipo Hacerme el dragón Soy curiosamente El de Prácticamente El de más farmeo Bueno, no Tengo 64 62 68 Ya ves Está ahí El asunto Pero la bot lane Contra ella Tampoco tiene un farmeo Muy bueno Están prácticamente Igual En ese sentido Hagámoslo ya Hagámoslo ya Estamos súper cerca Hagámoslo Tardamos nada Tengo daño de porcentaje Ajá Ha fallado Autoataque Autoataque Stunt Timo Timo Lo mato con el veneno Lo mato con el veneno Flash Oh Está el Gripz por detrás Vale, no lo mato Mira, ha estado bien He intentado Perdido Flash Yo he perdido Flash Hemos hecho cositas Está bien Porque me llevo la kill Porque si no Si no, pues report 5-1 Timo Sueño americano American Dream Nintendo lo mejor Postdata no Qué sentido tiene ninguno Vamos Graves Timo Graves Timo Sueño americano Graves Timo The Dream Me muero por el red Cúrate Nice El set está muerto Sí Solo quieren el tranto Del Graves Va Ayúdame Jesucristo Han salvado a Timo Save Timo Oh no Nice Me hago la Goomblade De primeras De puta madre Tío 1-8 El Trundle 23 scripts ¿Cómo te quedas? ¿Cómo romperle la línea A un Trundle? En un segundo Increíble Ahora veremos Cuanto daño Mágico Hago con los autoataques Pero te digo que Meto un huevo Solo con autoataques He de meter Pero un montón Ulti E autoataque Q Autoataque Otra E Le ha quitado una mierda Y el Fisk Ha tenido mal el Sonias Pero bueno Está bien Ahora veré Lo de los autoataques Pero yo Esto promete al menos Le meto Mete bien Puede ser Muy jajas Esto Un jajas De acontecimientos Hola ¿Qué tal? Soy colosal ¡No! No No llego No llego No llego A nadie Había seguido Le iba a meter El autoataque Pero justo Me metió el W Y como me metió El W No pude Qué puto escaso Porque tenía el W Digo Porque me metió el W Porque no me metía el W Y me lo cargaba Estoy yendo Se mueren los dos Se mueren los dos Hola ¿Qué tal? Qué triste la vida La vida es muy triste También puede serme La hoja del Rey La hoja del Rey No, bueno La hoja del Rey La hoja del Rey Combina con esto Los ataques básicos Infligen al impactar Un 3% de vida Y la otra La hoja del Rey ¿Qué es? Infligen al golpear Un 6% de vida Actual Sí, pero el problema Es que pone Única Única pasiva Pero No, pone pasiva Digo Estoy en la mierda Estoy en la puta mierda Pone pasiva Pero como no pone nombre No sé si son de la misma pasiva Quizá no lo son Y si no lo son Entonces puedo acumularnos Incluso aunque ponga única Pero como Riot Como Riot Tiene unos traductores Que son Mech Y no saben puto escribir Pues entonces no sé Si esta mierda Es única pasiva o no Por lo cual no sé Si puedo hacerme La hoja del Rey El objeto de jungla No voy a llegar Pero si pudiera Estaría de puta madre Porque por lo que me tendría Un porrón y medio Aunque de por sí Ya meto un porrón y medio ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Qué haces con tu puta vida? Mátalo Venga de puta madre Esto para nosotros Lo veo Ah, y la botlane Se ha vuelto a morir De puta madre Entonces también Venga ahí Cajas de acontecimiento Dame Esa espa, timo o no? Hijo de puta ¿Quién se lo ha llevado? ¿Me lo he llevado yo? No ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene, tío? ¿No lo tengo yo? ¿Yo? Ah, vale Mira, es que no ha salido el efecto Estoy en la mierda No sé ¿Cuántos APs tienen? Es que no tienen AP Un objeto que me quería hacer era esto Pero si no tienen AP No tiene puto sentido que me lo haga No lo tiene Vestimo Europa del Este Vestimo Rusia Vestimo Atlántida Goining Se hacen ambos Me refiero que me van a morir Estos dos Hey, ¿qué tal? Soy Timo El meme El meme está trascendiendo Me estoy pasando ya con el asunto Esto ya empieza a ser preocupante Que vaya 9-1 con Timo Empieza a ser muy preocupante Tanto para vuestra salud Como espectador Tanto para mí Como jugador de Timo Ah, Killpame Ah, Legenda Timo, Legenda La vida es una mierda, tío Vamos a Dragón Voy 10-1 con Timo, jungla Su puta madre Timo 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 Yo haré Platinum 2 Luego le lo boosted Planks Ah, que hay pelea Hay pelea, tú Eh, más pelea Más peleita Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Lo mata el veneno Lo mata el veneno No, tío Está nada de vida No puedo Voy a empujar esta torre Está el otro ahí Pero Mira, ya está Lo han matado 3-1 con Timo, jungla Su puta madre Oh ¿Con qué gente estoy jugando, tío? Pero como para que me pregunte Que soy Platinum 2 Y además estoy elogusteado Pues a saber Dios, es que lo que meto por un solo autoataque Es mucho Buen flash cuando ya estás muerto No, 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 no Está un autoataque No, el veneno Mierda 5K de holo, tío Que me pillo ya Con tanta mierda Es que he trascendido Como persona Como meme Y como Y como ser vivo Ahora mismo Ya mete el Twisted Fate No, paliza Jaja, slow Qué mega guay Si me hago esto Junto con el No, vamos a por más ola Congelación Chavales 7 segundos Mi Blue Mi Blue Porque no le voy a dar ni de coña Al Twisted Fate Sabiendo lo bien que voy Blue Hombre, claro Creo que lo voy a quedar También Qué triste tu vida, tío Eh, eh, eh Pelea, pelea Peleita Peleita Acontecimientos Ya se la suda Ha sido como Paso, tío Paso de la vida El último va a seguir Me va a matar Me va a romper la vida Ahora mismo He roto He roto Cientos de familias Solo con esta partida Cuántos 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 Hijos Tío Cuántas Cuántas familias futuras He evitado Gracias a esta partida He dejado estériles A todos mis oponentes Voy a pelear en medio Pero es que el Trundle El Trundle ya Entre el Fizz y yo Lo hemos dejado en la puta mierda Y ya Es que Qué va a ser Qué va a ser Aparte de matar Al Al Twisted Fate Lo mata No Me cago en la puta Uno de los problemas Que veo con esta build Es que no me culo No tengo que cularme Lo único que tengo Para cularme Es el El Da igual Me muero No Me mató Es último Ah no Me mató La ulti de Brown Es que no Me metió Me metió un autoataque Me metió el stun Y la ulti de Brown Así me muero Vale Me ha cerrado Ahora ¿Cómo va esto? Meto la Meto el sable de escaramuza Que es lo que viene siendo El Lol ¿Se los hace? A ver Esta mierda Daño de porcentaje Esta cosa Meto el doble De autoataques Por lo cual Meto el doble De daño de porcentaje Meto de slow Y lo meto en A Y más la E ¿Sabes? Su puta madre La cosa es que metes autoataques Y escupe Escupe es mierda Soy masa de carry Que mi puta de carry Soy masa de carry Que mi puta de carry Y tanqueo más que mi carry Tanqueo más que mi tanque ¿Qué tanque tenemos? Yo soy el tanque Soy timo y soy tanque Soy jungla Soy timo Tanque killer Asesino Asesino Y abogado Timo abogado Chavales Timo abogado Es un poco triste Que un campeón de soporte Tenga casi más AD Que mi AD carry ¿No? Timo abogado Me voy a quedar aquí Timo abogado Tú ves un timo Yo veo un jajas de acontecimientos A tu puta casa Mi vida es una mierda ¿Vale? No sé qué decidos Mira, lo ha intentado Y hay que premiarlo por eso Porque lo ha intentado No todo el mundo puede decir Que lo ha intentado Se muere Es que ya tienen La moral por los suelos Desde que Ves que tienes Digo que Estás perdiendo Contra un timo 17-3 En ese momento Tu moral se ha ido A la puta mierda Hay peleita Paso Yo me quedo con la torre Venga Cae, 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 cae Nice Más bien Me voy a quedar aquí quieto Me voy a quedar aquí quieto Y voy a esperar que empuje Porque estoy seguro De que acabará alguien Viniendo por aquí Está el Trander por aquí Así que Si veo que el Graves viene Acabaré muriéndome ¿Vale? Voy a matar a alguien Pero acabaré muriendo ¿Vale? Eso todo el mundo lo sabe Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Somos un ward Un ward Un ward Dejado ¿Vale? Pero no lo mates Tío Tanto esfuerzo De mi parte Para esto ¿Me ha visto? No me ha llegado a ver ¿Me ha llegado a ver? No me ha llegado a ver Me quedo aquí quieto No me ha llegado a ver Me he quedado aquí quieto Pero esto genera visión Pero por aquí Esta zona de aquí No se ve Por eso me he quedado aquí quieto Yo creo que no me han visto Pero quizá con la tontería sí Si me ven me muero Si no pues Pues seguramente Acabaré matando a alguien Puto gordo Me cago en tu puta ulti De los cojones Es en salmuera Oh no eh Mira la peleita Que alguien venga por aquí Hostia Ajá Estaba aquí todo el tiempo Ala No tío Lo mato Lo mato Muérete Muérete Nice Cuatro Me vale Me conformo Word Ha sido Word Solo por esperar todo el puto Toda la puta partida ahí Se muere Venga Autoataque Q Esa es Tú le metes una Q Pero se la metes de manera En el que En el que En el que La fallas La fallas a propósito Solo los tres Es como no Lo cierto es al contrario Matemático Finish please lol Claro que me hago tío Es que no sé si esto funciona con esto Es el problema Porque pone única pasiva Y esto única pasiva Pero normalmente las únicas pasivas Están separadas Y lo pone Única pasiva de tal Única pasiva de no sé qué Única pasiva de no sé cuánto Pero esto no lo pone Así que es como Qué más da A ver esto fuera Y si pillo esto Cuánto Cuánta pasta me sale Vale No, no me renta Estoy viendo esto Pero la partida ya acabó Realmente ya ha acabado Es como no ¿Esta cuánta pasta es? Me quedo con 3000 Que te den por culo No, eso no Esto sí No pilles eso No lo pilles Me lo va a robar Hijo de puta Maricón Chuchuchu Podemos balón Perfectamente No sé qué hacemos aquí Haciendo el imbécil Pillemos balón Entre dos Sí, entre dos Sobra Venga ¿Lo acabamos? No viene nadie Se la suda ya Meto muchísimo Ahora mismo Quiero ver los daños Me interesan He quedado quieto En el rincón La verdad es que creo Que daño a campeones No he sido El máximo Pero ni de coña Se me va a girar A tu puta casa Allí Ah Victoria, chavales Ya veis cuánto me he esforzado Estoy Ahora mismo Estoy sudando Estoy sudando Estoy sudando Licor de hierbas Estoy sudando Mantequilla Ahora mismo De tanta skill Has ganado S plus Con S Digo con S Con Timo ¿Cómo te quedas? Mira Tons of Damage Tons of Damage Ala Yo he pagado mi deuda anual Que os den por saco Tios